Número 244 de lo que va de la gestión y número 7 del presente año. Vamos a iniciar pasando la lista correspondiente por la señorita Secretaria General. Gerente Municipal de Encargado, señora Rosana Rafa Bustamante. En reemplazo al Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, el señor Enrique Pasano Sarabia. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Comisario de Miraflores, comandante PNP Jorge Maguiño Porras. Jefe de la Divin Crisuruno, comandante PNP Santiago Ramírez Oña. Jefe del Departamento de Turismo, comandante PNP Fran Chan Campos. Comandante PNP Saúl Ortiz. Jefe del Escuadrón de Emergencias Suruno, comandante PNP Aldo Ferruzo. Comisario de San Antonio Mayor PNP Percy Aspajo Mederos. Comisario de Familia de Lima, en representación de la Capitán PNP Mayra Espinosa Larcón Lalférez Elizabeth Becerra. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Javier Erken Bosman. Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Penal de Miraflores, doctora Janet Bernal Loaiza. Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, doctor Humberto Ruiz Peralta. Juez del Quinto Juzgado de Paz Letrado de Arranco y Miraflores, doctora Fabiola Barreda Málaga. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales ante el Comité de la Policía Nacional, señora María Ormeño Ugarte. En representación del Gerente de Desarrollo Humano, el doctor Jesús Mamani Romero. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Aldíbar. Director de la Unidad de Gestión Educativa Local, número 07, licenciado Luis Quintanilla Gutiérrez. Hay coro en el señor, secretario técnico. Muy bien, con el coro reglamentario vamos a dar inicio al comité número 244, informando de que a la fecha continuamos haciendo las reuniones operativas con los señores comisarios de Miraflores y San Antonio, el jefe de la Divincri Sur 1, el jefe del Escuadrón Sur 1, a fin de tratar estrategias correspondientes a la operatividad policial. Asimismo, se continúan haciendo los operativos de basta de engaños, operativos de control del POS, y los diferentes operativos que los jefes de área continúan realizando y que en su momento van a dar a conocer. Siguiendo con la agenda, tenemos las palabras del comisario comandante Jorge Maguiño, de la situación acontecida en su comisaría durante la semana. Muchas gracias. Señores integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores, señores invitados, vecinos que nos observan por las imágenes de MiraTV. Sobre la semana correspondiente del viernes 12 al jueves 18 de febrero del 2016, en la jurisdicción de Miraflores, específicamente la comisaría de Miraflores, ha realizado 10 operativos policiales. Se ha logrado la intervención a 5 personas por conducción en estado de ebriedad, en lo que es el operativo de alcoholemia, se han impuesto 20 papeletas de infracción al reglamento de tránsito. Asimismo, hemos tenido la captura de 4 personas en delito flagrante, 3 de ellas por el delito de hurto. Dejar en claro que este tipo de capturas por delito de hurto son al interior de las tiendas, por departamento que existen aquí en la jurisdicción, en la modalidad de los famosos tenderos. Y también hemos tenido una importante captura el domingo 14 de febrero a un sujeto que se dedicaba a estafar a las personas con la venta de pasajes internacionales, aéreos internacionales y paquetes turísticos, pero para la adquisición de este tipo de pasajes lo realizaba con tarjeta clonadas. Resulta que el domingo por la mañana se acerca una ciudadana del distrito a denunciar a la comisaría que días antes su esposo y sus dos hijas de 5 y 6 años habían adquirido 3 pasajes para Estados Unidos. Lo han comprado en 1.400 dólares los 3 pasajes. Bastante raro por cuanto este sujeto dejaba estos pasajes con 50% de descuento. ¿Qué pasaba? Que los compraba porque los adquiría con tarjeta clonada. O sea, él pagaba el precio real, que eran 3.000 dólares de repente, y los vendía a mitad de precio porque obviamente no le costaba, porque quien pagaba este boleto obviamente era el agraviado a quien le estaban clonando la tarjeta. Resulta que el día domingo a las 5 y 45 de la mañana debió retornar desde esta familia que estaba en Nueva York. Debían retornar. Resulta que cuando se acercan al aeropuerto de ese lugar, le indican que los boletos habían sido cancelados toda vez de que habían sido adquiridos con tarjetas clonadas. De inmediato se comunicó con el sujeto que le había vendido los pasajes y obviamente con engaños le decía que esperen el aeropuerto que les iba a solucionar su problema en el transcurso del día. Resulta que al mediodía llegó a la comisaría, se montó un operativo y se logró capturar a este señor en flagrancia al interior de su inmueble. Al realizar el registro de... porque salía él ya en esas circunstancias, se estaba dando a la fuga, había sido alertado por el portero del condominio y al momento que se estaba dando a la fuga, pues es intervenido con una maleta de viaje. Grande fue la sorpresa del personal policial. Al abrir esta maleta, le encuentra pues documentos de que efectivamente este señor se dedicaba a este negocio, tenía diversos boletos aéreos, aéreos, tenía tarjetas originales de diferentes personas y tarjetas clonadas, ¿no? Que ya habían sido debidamente trabajadas, se podría decir. Se produjo con la captura y realizando las investigaciones preliminares, pues tiene un nexo con una organización internacional de clonadores de tarjetas que el año pasado intervino también la comisaría de Miraflores, personal de la comisaría, y en estos momentos ha tomado jurisdicción ya la primera fiscalía provincial de Miraflores y se están realizando las investigaciones en forma conjunta, ¿no? Eso sería todo por el momento, señor comandante. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta de los miembros del comité de lo indicado por el señor comandante? Pasamos al informe del comandante Santiago Ramírez Soña, jefe de la Divin Crisuruno. Muy buenos días a todos los integrantes de este comité distrital de Miraflores. Primero que nada, me disculpa por la tardanza. La Divin Crisuruno de Miraflores se encuentra abocada a la identificación y ubicación de los delincuentes que vienen ingresando a la zona del distrito de Miraflores con la finalidad de ponernos a disposición del Ministerio Público. En la presente semana hemos estado realizando diferentes operativos, interviniendo a diferentes personas en actitud sospechosa, ingresan al distrito. Siendo así que en una situación de vigilancia en zona limítrofe de Miraflores con Surquillo, específicamente en el puente Benavides, donde con paseo en la República, se logró visualizar a una persona en actitud sospechosa con los extranjeros, cuando pasó un patrullero por la zona del escuadrón de emergencia se denotó el nerviosismo de uno de ellos. Entonces pudimos intervenirlo, lo detuvimos en posesión de marihuana y pasta básica de cocaína. O sea, es un microcomercializador que de forma en delivery ingresa al distrito con la finalidad de vender drogas. Eso sería lo que estamos haciendo. También hemos coordinado con el personal policial de Génesis de la División de Investigación Criminal de la ININGRI, con la finalidad de poder identificar a los delincuentes que vienen ingresando al distrito. Eso sería todo por el momento. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Vamos a pasar a la exposición del señor César Castillo, que nos va a hablar sobre el avance del presupuesto participativo 2016. Buenos días con todos los integrantes del Comité de Seguridad Exciana. Hoy traemos al Comité un resumen de los avances que vamos a ejecutar sobre dos proyectos en la gerencia de seguridad exciana. El primer proyecto está conformado y denominado Ampliación y Mejoramiento del Control y Supervisión de Seguridad Exciana. Este proyecto va a estar abarcado de varios ítems tecnológicos. Si puede regresar, por favor, la anterior. Y en lo que nosotros, el equipo de seguridad exciana, se ha enfocado bastante en la parte de control y la supervisión. O sea, herramientas tecnológicas que nos ayuden, más allá del tema de la capacidad profesional y humana que tenemos en el equipo de seguridad exciana, vamos a buscar también enlazar estas herramientas tecnológicas que nos ayuden a mejorar un poco más esas respuestas hacia el ciudadano. Continúa, por favor. La finalidad del proyecto está en fortalecer el servicio de serenados con nuevas tecnologías, como lo he repetido, para que nos ayuden estos sistemas y que contribuyan a disminuir el accionar delictivo en algunas zonas del distrito. Y el otro punto, la finalidad también del proyecto, que es importante para nosotros, pues, brindar la calidad del servicio al vecino. Continúa, por favor. ¿Qué es lo que va a incluir este primer proyecto? ¿Qué es lo que se va a adquirir? Es la adquisición de una minivan, la adquisición de una camioneta 4x2, 100 equipos de minicámaras. Estas minicámaras son para el personal motorizado de serenazgo. Un sistema que va a estar en los vehículos de serenazgo, que es para la atención al ciudadano, para que exista una certificación en ese momento de esa tensión entre sereno y vecino, que quede esa constancia registrada, lo que hoy no se lleva. También la adquisición de 100 equipos de un sistema de posicionamiento para un mejor control, que eso nos va a ayudar también a la veracidad en el momento de las intervenciones. Posterior va a haber otra exposición más adelante, futura, cuando esto ya esté en etapa de desarrollo. Esta es una primera etapa de un resumen. Y la implementación de 10 puntos en el perímetro del distrito con un sistema de reconocimiento de placas para poder determinar los vehículos que ingresan al distrito, los vehículos que salen. Esto nos ayudará también a un enlace con la policía para vehículos sospechosos o en caso de fuga. ¿Qué es lo que deseamos con adquirir todas estas herramientas tecnológicas? Mejorar el nivel de respuesta de la atención de todo el equipo de seguridad externa. De esas mejores respuestas que ya hemos ido año a año reduciendo, pues queremos que nos ayuden con estas nuevas herramientas a mejorar un poco más. ¿Qué otro punto deseamos que esto pueda ayudar y respaldar en las intervenciones para ya el esclarecimiento de cada caso en su particular con el tema que la información que ya pasamos nosotros como municipalidad, la policía o a la fiscalía o a otras áreas que requieran esta información para ir a una investigación? Entonces, nos interesa también dar información oportuna y veraz. Entonces, eso nos va a ayudar. Mejorar los sistemas de atención al ciudadano. Mejorar el control a través de la georreferenciación que es muy importante en los temas de intervención. Saber en dónde estuvieron el personal, la hora, la ruta que llevaron o de repente las hojas de ruta que se planearon si fueron las correctas en ese momento. Entonces, todo esto lleva a una planificación previa que hemos hecho antes de traer esta primera propuesta y que se trajo en ese momento al presupuesto participativo. También esto nos va a permitir cruzar con lo que ya tenemos. Nosotros tenemos 500 equipos radios Tetra que venimos usando todo el equipo de Segura Occiana tanto en Serenazgo, la central, el área de tránsito también la policía, los bomberos dentro de la municipalidad también el área como defensa civil fiscalización. Entonces, todas estas herramientas que hoy estamos los accesorios tecnológicos que estamos incluyendo el día de hoy van a conversar y también se van a poder integrar con lo que ya tenemos, que es Tetra. Entonces, esto también nos va a fortalecer en equipos, en tecnología y en la respuesta que nos va a ayudar. Algo más ahí que podemos hablar en tecnología es que a través del sistema de reconocimiento de placas nos va a permitir cruzar con la base de datos del SAC, la policía o de la SUNAR. Continúe. Actualmente, esto ya lo tenemos, ya hemos recopilado la información, ya estamos elaborando los términos de referencia en coordinación con la OPI. Este es un proyecto que ya lo hemos venido trabajando desde el año pasado. Esto va en un camino avanzado, pero la idea es traerlo al comité para también estén enterados, de repente si hay algunos aportes, algunas ideas más. Como esto está en etapa de desarrollo, se puede incluir o también se pueden considerar algunos aspectos para futuro, pero tenerlos mapeados en nuestro futuro banco de proyectos que ya estamos desarrollando a partir de este mes. El otro proyecto está denominado es la implementación de dispositivos semafóricos en intersecciones del distrito de Miraflores. Continúa, por favor. La finalidad es controlar y mejorar los niveles en la circulación del tránsito vehicular del distrito. Contando con un equipamiento adecuado, un equipamiento de tecnología del año y que esté instalado en zonas estratégicas que ya el equipo del área de movilidad urbana, el equipo de ingenieros, previamente, con tiempo anticipado, han hecho sus estudios, han hecho la planificación y ya tienen unos cronogramas de qué puntos son los más importantes para ir instalando de herramientas como los semáforos. Entonces, primero se ha visto eso, por eso que tenemos ahí la idea. Y una finalidad también que es lo mismo de lo anterior es brindar el servicio de calidad al vecino. Entonces, eso siempre estamos enfocados en todos los proyectos que hagamos. Lo que incluye el proyecto son 10 ubicaciones semafóricas en el distrito. Son 10. Padilla y intersecciones. Lo que se desea es la seguridad de los peatones, menos probabilidad de choques vehiculares, un tránsito ordenado y menos probabilidades de accidente. Eso es lo que se desea al adquirir todas estas herramientas tecnológicas en el tema de semáforización. Igual que el anterior proyecto, ya la información ha sido recopilada, ya están en la elaboración de los términos de referencia y en coordinación también con la OPI para cumplir con todos los aspectos de administración y de documentación a lo que se refieren. Entonces, igual les traído también al comité para algún aporte, alguna consulta. Entonces, aquí está el equipo para poder absorberlas o tenerlo mapeado en nuestro banco de proyectos. Y como final, quería también aprovechar que como ya estamos próximos al mes del marzo, la red de voluntariado de seguridad occidana cumple ya un año en este próximo mes y hemos llegado a alcanzar a más de 1.500 personas que nos han estado siguiendo a través de las diferentes charlas, capacitaciones, encuentros con vecinos, con instituciones, empresas del distrito. Entonces, se ha hecho bastante trabajo la importancia de la red de voluntariado para el equipo de seguridad occidana básicamente está en incentivar al ciudadano, al vecino, al visitante, al turista a unirse a las labores que hacemos, ¿no? ¿De qué forma, no? Simplemente de informar, de comunicar, de participar activamente de la seguridad occidana a través de repente de una llamada telefónica, de un mensaje a través de nuestra cuenta de WhatsApp, del Twitter. Es por eso que esta lámina, ahí está todas nuestras redes sociales o nuestro teléfono de emergencia que es el 313-3773 y los invitamos a todos a poder unirse de este equipo de voluntarios que día a día nos están traiendo buenos resultados para todo el equipo de seguridad occidana. Eso era todo. si hubiera una consulta o algo los puedo resolver. A ver si alguno del comité decía hacer una consulta señor Castillo pero previamente quisiera explicar la ausencia del señor alcalde y del gerente municipal se encuentran en una exposición de Smartphone Sport en Puebla, México en estos momentos se encuentran allá es el motivo por el cual me encuentro yo presidiendo en la reunión del comité de seguridad ciudadana. Señora Ormeño. Sí, muy buenos días con todos. Tengo una curiosidad últimamente hemos visto de que en otros municipios y creo ya se aprobó la ley o el reglamento para las armas no letales ¿qué es lo que está haciendo Miraflores? Porque no lo veo aquí se va a usar no lo vamos a usar ¿qué es lo que puede contestar eso? Permítame señor Castillo Miraflores no va a usar armamentos no letales no estamos en ningún proyecto por eso que el señor Castillo no ha mencionado en ningún momento no hemos pensado comprar armamentos no letales en Miraflores. Si me permite y para un poco aumentar también a la respuesta es así que Miraflores hace bastantes temas preventivos más allá lo que Miraflores busca es la prevención un tema importante de la prevención es la creación de las redes sociales la creación de la red de voluntarios de seguridad y lo que hacen el gran equipo de seguridad a través de los coordinadores los coordinadores van casa por casa en los parques empresas y la idea es de estar comunicados es por eso que desde muchos años atrás no hemos comprado ni siquiera los equipos los llamados Robococks porque no son armas no letales pero creo que generan violencia al estar nuestros patrulleros no usan esas jaulas ni mallas metálicas porque también generamos que ese es un tema como que violencia llamas más violencia entonces no es nuestra prioridad eso entonces más bien es la capacitación las orientaciones los trabajos en equipo por eso mucho buscamos articular con empresas con vecinos para llevar a un tema de la prevención perdón señor y acuérdese que nuestro señor alcalde Jorge Muñoz su política es la prevención prevenir antes que lamentar y las armas no letales como dijo el señor Castillo nos puede traer más violencia la capacitación la orientación y la prevención es el el arma que utilizamos acá en Miraflores para que no haya ningún hecho que pueda traernos consecuencias más adelante ¿alguna otra pregunta señor Castillo? señor Castillo felicidad señores perdón señor miembro del comité muy buenos días señor Castillo interesante su exposición muy bien acertada precisa estuve viendo algunos puntos que usted ya estuvo acá inclusive y para conocimiento de los vecinos es el mecanismo no recuerdo bien exacto el nombre que usted le ha aplicado pero es cuando el sereno acompañado del efectivo policial o el sereno mismo acude a un lugar va a un sitio a una ocurrencia que ha llegado por iniciativa propia por su ronda o el vecino lo ha llamado telefónicamente levanta un parte o pone una fiscalización algo no me acuerdo el término que usted aplicó electrónico es una denuncia una denuncia móvil claro era una denuncia móvil pero nosotros le estamos llamando como un parte de ocurrencia digital porque la autoridad los únicos que van a recibir denuncias son la policía entonces esto va a ser como una especie de un registro digital en los vehículos de serenazgo si es parte algo similar a lo que hace un año lo mencioné aquí en el comité pero por diferentes temas no se desarrolló en aquella por diferentes circunstancias no se desarrolló en aquella época esto es un tema más integral donde estamos viendo algo más macro y lo importante es que el presupuesto participativo 2016 es lo que nos ha permitido también poder desarrollar en conjunto con muchas actividades más bien disculpenme me olvidé de algo muy importante ahí era porque era la adquisición de esa minivan y de una camioneta 4x2 recién hemos creado ya hace unos años un equipo que es nuestra plataforma bilingüe el equipo bilingüe nació con una idea de atender al turista de orientarlo por ahí de repente algunas consultas de algunos lugares del distrito pero conforme se ha creado esa plataforma ha ido creciendo y ha pasado de convertirse solo en un equipo de respuesta de atención orientación al turista hasta un tema incluso inclusivo de atención asistencial porque existían muchos turistas que vinieron en alguna época y se quedaron por muchos tiempos y algunos dejaron de ser incluso solventes tanto así que pernotaban a un parque se volvieron mendigos pero no eran peruanos entonces que hacían con ellos no había alguien que le daba un soporte entonces la municipalidad de Miraflores viendo todas esas necesidades y con este equipo de este equipo de esta plataforma bilingüe fueron con los recursos que tenían fueron haciendo muchas cosas tanto es así que a la actualidad ya son nueve turistas que han sido regresados a su país con las mejores atenciones entonces una de ellas ha sido la gestión que ha hecho la municipalidad de Miraflores con las embajadas con los diferentes entes otras instituciones para poder retornarlos pero también las necesidades que tiene este equipo es que no contaba en ese momento con esas herramientas tecnológicas por eso que están incluidas allí y hay muchas más cosas este es un resumen previo cuando ya esté un poco más desarrollado se va a traer al comité y ya se va a explicar los detalles en conclusión y ahí el doctor Carrera va a poder ver también un poco más a detalle la explicación del tema de la denuncia móvil señor Castillo muy buena también gracias al presupuesto participativo a la unión de los vecinos que siempre en estos presupuestos tomamos la decisión de adquirir algo para el bien de la comuna muy aparte de lo que el gobierno municipal puede hacer con este presupuesto participativo ya se va a comprar la identificación el identificador de placas de vehículos esto es un gran avance otros distritos no los tienen nosotros identificamos si son clonadas si son falsas en ese tipo específico vamos a ir enfocándonos en ese detector de placas es lo que entiendo yo lo que usted dice la exposición ¿verdad? y otra cosita si es cierto que el equipo y quiero hacer acá un pie de página o una acotación es sobre el equipo de traducción del equipo del serenazgo señor Pasano hemos sido los vecinos los delegados vecinales y vecino común que vienen nosotros sabemos que Miraflores es un distrito turístico gigante viene de todas partes del mundo y las necesidades del querimiento de un turista que no habla español no habla inglés inclusive porque hemos tenido la oportunidad de tratar de comunicarnos con inglés pero no estaban en su idioma muy difíciles hasta danés daneses chinos y la rápida acción que ha tenido el sereno hispano de comunicarse con su base o con su colega para poder ayudar a este ciudadano extranjero dentro del distrito que se encontraba totalmente perdido al borde de las lágrimas porque decían no sé para dónde ir y se ha podido lograr eso pudo tuvimos una un reportaje televisivo en el cual nos felicitaron y me enorgullezco y lo toco ya que el señor Castillo lo tocó porque somos un distrito no solamente que prevemos seguridad damos seguridad sino que también vamos para la parte humana la calidad estamos siempre atentos un otro ejemplo y disculpen que me desplague es el ejemplo del señor comisario el señor Maguiño muy humildemente usted ha hecho pasado revista de lo que ha sucedido en la semana pero antes que nada a su colega anterior que vino a reemplazarlo en nombre de todos los vecinos un agradecimiento que las puertas de Minapurio están abiertas ya le explicará los motivos por el cual y él también conoce usted está ratificado en el cargo en el cual también nos engruyecemos de que usted esté aquí y que rápidamente tape esa banda de clonadores lo vi en el reportaje conozco el tema por detrás y mi más sincera felicitación la pregunta va a ir el identificador de placa si doctor carrera con referente a eso es una primera etapa creo que muchas cosas han nacido aquí del comité y todas las cosas que venimos implementando de las ideas que nacen del comité se ejecutan la municipal de Mía Flores es la única municipalidad que siempre apuesta por la mejor tecnología y a la seguridad ciudadana tanto es así que dentro del sistema de videovigilancia creo que somos la única municipalidad en el Perú contar con video analítico entonces no es una novedad el tema de las placas sino es que es un tema que ya venimos estudiando con mucho tiempo atrás entonces somos la única municipalidad que tiene video 360 HD fibra óptica y video analítico a esto le vamos a agregar otra otra herramienta tecnológica que va a ser el reconocimiento de placas nos ha tomado tiempo porque tenemos que hacer pruebas como funciona y por qué 10 puntos porque creemos que debe ser primero en pequeño para poder ver cuál va a ser la respuesta y la calidad de la información primero va a comenzar con una cifra interna nuestra que tenemos mapeada y con la información que siempre trabajamos con las dos comisarías conforme vamos avanzando con las herramientas tecnológicas que vamos cruzando pueden irse de repente ir integrándose esto un poco mayor recordemos que la central de Miraflores está funcionando enlazada con la del 105 de la policía están integradas ya varios años todo lo que ve en el distrito de Miraflores la policía lo está monitoreando entonces la idea es que también cuando exista alguna alerta en el futuro sobre alguna placa que de repente salga en alerta la policía lo va a visualizar entonces todo lo que hacemos también está enlazado y ya en otra exposición del comité daré el avance de los enlaces que vamos a tener futuro con las comisarías y ahí de repente puedes player un poco más este tema muchas gracias señor César Castillo por su exposición lo felicito y ya pondremos en práctica lo que usted está indicando a continuación escucharemos la exposición de los señores jefes de área señor Peralta por favor señor Pazano mientras que se va preparando el jefe del área 1 el día de ayer vi un documental muy humano nosotros somos el comité de seguridad ciudadana y piensan que todo es resguardo a la persona policías serenos toco este tema porque vi el reportaje de un edificio que se encuentra en Benavides con Paseo de la República interesantísimo felicito a la empresa constructora al distrito y ya que está acá nuestra gerente de autorización y control felicitaciones sé que supuesto no es muy ahí hay que pelear con todo lo que es el constructivo usted que es arquitecta sufrirá también ahí pero es hermoso y quiero decirle a los vecinos que lo vean porque Miraflores se está preparando al más allá más allá mucho más allá porque como estamos reciclando el agua y acá los doctores el gerente de desarrollo humano están reciclando ya ya la reciclan dentro del edificio uno dos nos estamos preparando para el parque automotor que ya no está convulsionando los estacionamientos de bicicletas internas y externas o sea ya están preparados para un cierto límite que va a sobrepasar y en tercer lugar las áreas lo que nosotros llamamos las azoteas los techos o las áreas libres unas áreas verdes hermosas como como el ser humano llega a una capacidad de mantener ya jardines flotantes o aéreos como podemos reciclar el agua y eso lo llevamos porque la tenacidad del ser humano es así queremos la supremacía y acá lo estamos logrando en Miraflores y lo resalto porque después salen otro distrito y dicen ah el otro distrito lo tiene no nosotros empezaron acá y los otros se copiaron y nosotros no hablamos de lo bueno hablamos de lo malo porque lo malo lo estamos mejorando mil disculpas que me he desplayado gracias muchas gracias señor Carrera adelante señor señor sugerente representante señor alcalde soy miembro del comité de seguridad ciudadana vecinos que nos siguen a través de Mira TV buenos días el área 1 ha regresado las siguientes actividades del 12 al 18 de febrero del 2016 continuamos con los servicios especiales dispuestos por las sugerencias de Serenajo brindando seguridad en las iglesias templos calles con afluencia de público óvalos Gutiérrez malecones atención en el módulo Santa Cruz las 24 horas seguridad en los puentes desde las 16 horas hasta las 23 horas seguridad en la playa de la jurisdicción hasta la fecha se han realizado 18 apoyos de rescate continuamos con el servicio de los parques parque Mercedes Cabello parque Clorinda Matos parque Naciones Unidas parque Federico Blume parque Eduardo Villena Rey parque Correa Elías parque Miranda parque Solari parque Grau parque San Rabin parque María Reis hemos realizado operativos preventivos por los acantilados y malecones y en la zona de Santa Cruz esta semana hemos realizado 15 patrullajes con el serenajo de San Isidro dando cumplimiento a las disposiciones encargadas por la sugerencia de serenajo charla de orientación y capacitación estamos visitando locales comerciales y oficinas que atienden a puerta cerrada a fin de brindarles consejos sobre medidas preventivas y seguridad el uso y manejo del sistema de alarma silenciosa POS y orientarlos sobre las nuevas modalidades que están empleando los delincuentes comunes continuamos con la campaña basta de engaños acudiendo a los parques a orientar a los vecinos y trabajadores del hogar sobre las modalidades de estafa y robos a través de llamadas telefónicas esta semana hemos acudido los parques María Reyes Parque Isarrabín Correa Elías Grau Naciones Unidas Villena Rey Federico Blume Clorinda Mato de Turner operativos hemos realizado operativos de comercio ambulatorio informal lavadores de vehículos recicladores taxistas dormitando en la vía pública esta semana hemos erradicado 24 en coordinación con personal de fiscalización de Miraflores y el distrito de San Isidro continuamos con los operativos ropavejeros en el hogar de los Gutiérrez y alrededores operativos en apoyo de personal policial esta semana hemos visitado cuatro obras de construcción verificando antecedentes requisitorias de 74 trabajadores no se encontraron novedades así mismo durante el operativo se verificó e instruyó para que los depósitos de agua los mantengan tapados a fin de evitar la aparición de mosquitos estas obras continuamos realizadas en la calle Elías Aguirre en la calle Bandergen en la avenida del ejército cuadra 1 y en la avenida del ejército cuadra 9 operativos motos lineales en apoyo de efectivo de la comisaría de Miraflores hemos realizado un operativo interviniendo 30 motos sin novedad así mismo durante la semana se ha continuado con el patrullaje integrado con personal policial de la comisaría de Miraflores a bordo de las unidades de Serenajo encargos continuamos con las charlas de instrucción a los serenos del área 1 recalcándoles sobre la función del sereno mantener la buena postura durante el servicio y una actitud positiva y vigilante a favor de los vecinos y visitantes del distrito asimismo desde el 10 de febrero de 2016 en las instalaciones del estadio Bonilla se está llevando a cabo una charla de capacitación a cargo de la organización capital humano y social alternativo promoviendo la campaña cárcel sobre la explotación sexual de niños niñas y adolescentes trata de personas en el ámbito de turismo y responsabilidades y procedimientos de Pondal de Serenajo cabe hacer mención que en estas charlas asisten las tres áreas en el turno de 8 de la mañana a 9 y 30 de la mañana eso es todo señor sugerente muchas gracias señor Peralta señor Valenzuela señor sugerente representante señor alcalde señores mismos del comité de seguridad ciudadana vecinos minaflorinos que nos siguen por Minatv tengan ustedes muy buenos días el área 2 del 12 al 18 de febrero ha realizado el siguiente trabajo operativos diarios se continúan realizando los operativos dispuestos por la sugerencia de seguridad ciudadana lavadores de vehículos puentes y acantilados recicladores informales taxistas dormitando en la vía pública parantes con base de cemento libadores servicios diversos se continúa prestando servicio a las 24 horas en el puente mellizo con la finalidad de salvaguardar la integridad física de las personas servicios en la bajada a Balta en el puente nuevo y en el puente de bajada a las playas con el fin de prevenir robos y asaltos el personal Seguay presta servicios en la zona de microcentros parques y malecones se presta servicio los días domingos en la iglesia media milagrosa la iglesia virgen de fátima la capilla de la reparación servicios en parques central Kennedy Raimondi parque del amor champañán letonia salazar domodosola armendariz y militón porras el personal con discapacidad presta servicios en el microcentro parque domodosola y el parque salazar dispositivos de servicios en la calle porta cuadra 1 se continúa reforzando la calle porta cuadra 1 con personal de serenazgo y fiscalización inspectores de tránsito con la finalidad de mantener el orden y en previsión de ilícitos se continúa con la verificación de cajeros automáticos se continúa con el patrullaje integrado con serenazgo de barranco desde las 18 horas recorriendo las calles de barranco y de miraflores finalizando las 21 horas dichos patrullajes fueron los días 11, 12, 13, 15 y 16 de febrero eventos personal de serenazgo prestó apoyo a los siguientes eventos el día viernes 12 de febrero apoyó con la seguridad al simulacro de tsunami organizado por la Municipalidad Metropolitana y de Lima habiéndose iniciado a las 11 horas cerrando los accesos a las vías del circuito de las playas Costa Verde Bajada Balta Bajada Hermendares asimismo se apoyó en el ordenamiento del tránsito en los malecones Cisneros La Reserva y Hermendares culminando a las 11 horas sin novedad el día domingo 14 de febrero a las 16 y 30 horas personal de serenazgo apoyó con la seguridad al evento musical organizado por la Estación de Radio Corazón en el Parque del Amor presentándose la cantante Nicole Pittman asistiendo a una aproximada de 200 personas culminando dicho evento a las 19 horas sin novedad operativos con la Policía Nacional personal de serenazgo en coordinación con el comandante Jorge Maguiño Porras Comisario Miraflores realizaron los siguientes operativos operativos de construcción civil interviniéndose a un total de 11 constructoras y un total de 350 trabajadores sin novedad operativos de alcoholemia el personal de serenazgo apoyó en el operativo alcoholemia en coordinación con el comisario Miraflores de las 23 a 01 y 30 horas en la calle Berlín con Recabarren dicho operativo se realizó el día sábado 13 de febrero del presente año operativo de control y orden se continúa diariamente en el operativo de control y orden con personal de serenazgo de 00 a 03 horas orientando el retiro de personas de mal vivir libadores personas sospechosas recorriendo las calles en la avenida Larco Manuel Bonilla Porta Las Pisas Calle Chel Berlín Paula Camino Malecón de la Reserva dichos operativos se realizaron desde el 12 al 18 de febrero del presente año capacitaciones se continúa con la orientación a los cambistas formales a las madres de familias y empleadas del hogar a los conserjes de los edificios casinos tragamoneas locales de estética de belleza y spa intervenciones con capturas personal de serenazgo realizó 6 capturas el día viernes del 12 de febrero a las 16 horas capturaron en la calle comandante Donovan a dos sujetos identificados como Jesús Cole Chacón y Anderson Vázquez Pescara los cuales hurtaron dos bicicletas del estacionamiento de Miraflores cito el maricrón de reserva cuadra 5 fueron puestos a disposición de la comisaría de Miraflores el día sábado 13 de febrero a las 17 y 5 horas personal de serenazgo capturaron en la joyería Orleggi cito en la avenida La Paz 288 a un sujeto identificado como Marco Antonio Erimoyo que se encontraba en actitud sospechosa al momento de la intervención se le encontró 14 cuchillos en sus prendas fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores el día domingo 14 de febrero a las 11 horas personal de serenazgo capturaron en la calle 2 de mayo con el comandante con el comandante espinar a una fémina identificada como Solange Goldi Benavides la misma que minutos antes salió corriendo de la tienda Vivanda cito en la avenida Pardo cuadra 7 sustrayendo cuatro edulcorantes marca Sugar 4 valorizaban 159 soles fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores el día lunes 15 de febrero a las 17 horas personal de serenazgo capturaron en la avenida Pardo cuadra 1 a un sujeto identificado como Niesfín Mocha de nacionalidad africana el cual ingresó al hotel Perú cito en calle Colina 13 el mismo que intentó hurtar el dinero de recepción fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores el día martes 16 de febrero a las 14 y 20 horas personal de serenazgo capturó en la avenida Armendariz cuadra 2 a un sujeto identificado como Jonathan Santillán García el cual minutos antes hurtó una billetera conteniendo 78 soles y documentos personales de la señorita María Fernanda Muñoz Buleje en el interior de los baños de damas del estacionamiento Bembos cito en la avenida Larco cuadra 10 fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores el día miércoles 17 de febrero a las 19 horas personal de serenazgo capturaron en la calle José Galvez cuadra 2 a un sujeto identificado como Millán Muro Miguel el cual hurtó dos botellas de whisker Red Level valorizado en 189 soles fue puesto a disposición de la comisaría salientes del turno de mañana de 15 a 15 y 30 haciéndoles conocer las incidencias delictivas recomendaciones generales las faltas cometidas por el personal disciplina orden limpieza manera de comportarse con el público y vecinos charlas sobre el virus del Zika por la señorita Lady May Vicajo Rodríguez de inspección sanitaria así como la felicitación a los serenos por sus buenas intervenciones en el auditorio de seguridad ciudadana cito en la avenida Arequipa 52 25 Miraflores eso es todo hasta el momento señor representante del alcalde muchas gracias señor Pinsas señor gerente encargado de la gerencia de seguridad ciudadana señores integrantes del comité vecinos de Mira TV muy buenos días en el área 3 continuamos continuamos con el trabajo de patrullaje integrado tanto con la policía nacional como con personal de serenazgo del distrito de Surquillo asimismo estamos apoyando los operativos de la comisaría de San Antonio respecto a los operativos de construcción civil de control vehicular e identificación de personas el control del funcionamiento del POS en los locales comerciales por intermedio de la oficina de coordinación a cargo del señor José Ríos Ojeda es constante para verificar no sólo la instalación y funcionamiento del POS sino la coordinación con la central alerta Miraflores para la rápida atención del personal en caso de que la alarma silenciosa sea activada los operativos bastan de engaño también son frecuentes en vista de que es también rotativa digamos la situación de las empleadas del hogar porque cada que aparecen nuevas trabajadoras tenemos que estarlas capacitando para que no puedan caer en los engaños de los delincuentes que las confunden para que puedan entregar los objetos de valor de los dueños del inmueble también continuamos con la instrucción del personal para mejorar cada día más la atención al vecino Miraflorino tratando siempre de buscar también enriquecer sus conocimientos con el apoyo de otras áreas en este caso hemos el día miércoles último hemos contado con el apoyo de la subgerencia de movilidad urbana para poder actualizar los conocimientos de los serenos en el área 3 sobre las últimas normas al respecto el apoyo fue a cargo del señor David Gutiérrez que es el jefe de instrucción de la indicada subgerencia eso es todo por ahora señor muchas gracias señor Pizaz asimismo le damos la bienvenida al comandante Saúl Luján Ortiz el nuevo jefe del departamento de tránsito sur 1 y a la vez aprovechando su presencia quisiera solicitarle en vista que como ya todos sabemos la primera semana del mes de marzo se van a iniciar las clases en los colegios particulares y la segunda semana en los colegios nacionales por lo tanto en vista de que ya no contamos con servicio individualizado de la policía nacional para el control de los puntos críticos de congestionamiento al entrar y a la salida de los escolares es de que los solicite usted que nos pueda apoyar en los puntos indicados a fin de descongestionar el tránsito y que haya una fluidez del mismo para que los vecinos puedan circular sin mayor problema en los colegios de la jurisdicción de Miraflores me gustaría por favor que lo coordine con el señor Armando Mendoza su gerente de movilidad urbana para una mejor coordinación en ese sentido muchas gracias alguna pregunta de los miembros del comité de seguridad ciudadana adelante doctor Mamán buenos días a los miembros del comité de seguridad ciudadana ampliando la información que nos dijo el jefe del área 2 que ya iniciamos las capacitaciones a los serenos en el tema de prevención de la enfermedad del sí caden y chikungunya ya que como sabemos se trata del mismo vector que transmite esta enfermedad entonces vamos a hacerlo en las diversas áreas de serenazgo para que los serenos tengan conocimiento y puedan transmitirlo eso a los vecinos sobre medidas de prevención ante esta enfermedad esto va a ser una capacitación continua hacia ellos si eso es importante le agradecemos a la gerencia de desarrollo urbano que pueda instruir a nuestro personal a fin de evitar cualquier brote de esta enfermedad y asimismo comunicar a la población milaflorina para que estén prevenidos al respecto alguna consulta palabra más del comité de seguridad si adelante de repente para que al igual que el año pasado señor representante del alcalde se retomen las capacitaciones a los restaurantes hoteles y sobre todo las empresas empresas que que otorgan servicios de cirugía plástica que son tipo inmuebles no son una clínica específicamente sino son tipo inmuebles y aquellas empresas también que estudios de abogados estudios y similares capacitación sobre las personas que ingresan a su local ellos trabajan a puerta cerrada y esto pues a veces es materia de blanco de los de las personas que se dedican a los ilícitos de robo a los famosos raqueteros dar las recomendaciones en ese sentido a ver si reactivamos como el año pasado se hizo para que que las personas que estén en estas empresas pues tomen sus medidas de seguridad por cuanto detrás de la puerta nosotros no sabemos que está pasando el patrullaje es exterior entonces algunas recomendaciones para que ellos tomen en cuenta y se pongan también ellos al interior a buen recaudo bien comandante Maguiño recogemos su sugerencia y de inmediato vamos a proceder a reactivar las recomendaciones que con usted el año pasado se hacían a los diferentes locales comerciales que tienen el rubro de lo que usted está indicando habiendo ya casi llegado a la hora final agradezco la presencia de los señores integrantes del comité de seguridad ciudadana y los esperamos la próxima semana siempre Dios mediante para continuar ya con la presencia del señor alcalde la reunión del comité de seguridad ciudadana muchas gracias